Mientras que en San Juan de la Maguana la dirección antinarcótica de la Policía Nacional apresaron tres hombres a los cuales le ocuparon 44 pacas de un vegetal presumiblemente marihuana. Los detenidos fueron apresados momentos en que transitaban a bordo de una camioneta con dos camas en donde transportaban la sustancia narcótica. Los detenidos serán presentados al Ministerio Público en las próximas horas. El apresamiento se produjo en el municipio de Las Matas de Farfán.